Los invitamos este fin de semana a continuar aquí en las PYME, mi socio y yo en uno de los stands ayudando, asesorando a todas las PYMES, nos está pidiendo el Ministerio que nos vamos a apoyar por segundo año consecutivo, dando asesorías, acompañando, dando explicación, haciendo algunos diagnósticos para las PYMES, hoy para hacer bien eso.